Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Muy buenas tardes, les desea la alcaldía de envigado a nuestro programa institucional Juntos sumamos, por envigado Mi nombre es Susana Grisales y es un placer acompañarlos en esta media hora de información Pero no me encuentro sola, me encuentro con mi compañera Natalia Sierra Y en compañía de ella vamos a darles media hora de información De lo que acontece en la ciudad señorial en materia de ser un territorio cada vez más limpio Nati, ¿cómo estás? Muy bien Susi, ¿cómo estás? Estamos aquí en el programa Juntos sumamos, por envigado Antes de presentarles a nuestro invitado del lujo de hoy Los vamos a invitar a seguir las redes sociales de la alcaldía de envigado En Twitter estamos como Alcaldía Env, hasta la B pequeña En Facebook estamos Alcaldía de Envigado Y en Instagram Alcaldía de Envigado Susi, ¿a quién tenemos de invitado hoy? Así es Nati, pues es un invitado muy especial y es precisamente Jimmy Collazos Franco, gerente de Enviaseo Y va a ser precisamente él quien nos va a explicar, a contextualizar un poco para ustedes quienes nos están viendo Qué es Enviaseo y qué acciones realizan en pro de la limpieza en nuestro territorio Gerente, ¿cómo estás? Bienvenido Susana, buenas tardes Buenas tardes, muy contento Natale, muy contento por estar en estos espacios Para poderle contar a toda la comunidad envigadeña Que Enviaseo no solamente es la recolección de residuos sólidos También somos los encargados de todo el tema de iluminación y alumbrado navideño Tenemos altos desafíos Hace un año y pedazo Enviaseo asumió el compromiso de todo alumbrado público del municipio Y lo venimos haciendo con toda la actitud y toda la energía para cumplir a los envigadeños Así es, gerente Y es que precisamente también vamos a tocar ese tema del alumbrado público Porque este año venimos con toda recargados para que visitantes y turistas vengan y visiten todo este alumbrado Que va a estar maravilloso y va a ser súper creativo Pero vamos a empezar contextualizando, ¿qué es Enviaseo? Enviaseo es una empresa descentralizada del municipio de Envigado Es una empresa 100% pública Aquí nosotros no tenemos ningún recurso de un privado Y Enviaseo ya va a cumplir 25 años ahora en enero Y está demostrado que lo público bien manejado sí es rentable Como ha venido haciendo Enviaseo durante todos estos años Nosotros somos los encargados de toda la recolección de los residuos sólidos De la zona urbana y de la zona rural También somos encargados de la ruta hospitalaria Más de mil clientes en Envigado y por fuera De todos estos residuos especiales También muchos envigadeños llaman Enviaseo para que nosotros recojamos todos estos materiales especiales Como escombros, material vegetal, bueno en fin No paramos ahí, sino que tenemos otros clientes por fuera de la ciudad Como es Cueros Vélez, como es el mismo Atlético Nacional Bueno en fin, clientes que están con nosotros por el tema de la calidad Un buen servicio que es lo que brindamos Gerente, y es que precisamente usted hablaba de la recolección Y somos pioneros y somos referentes No solo en el municipio, sino a nivel nacional Gerente, y por eso es que les vamos a contar De qué se trata la aplicación rutaaseo.com A todos los que nos están viendo Enviaseo hace tres años que tuve la oportunidad de comenzar a liderar, a gerenciar Con todo el equipo, el staff de gerencia, comenzamos a pensar ¿Qué nuevo hacemos? ¿Qué diferente hacemos? Entonces arrancamos con un proyecto que se llama Rapiaseo Rapiaseo es un proyecto que compramos cinco recolectores Y por medio de la app de Enviaseo, todos los envidiaeños pueden hacer solicitudes de recolección de material especial Cinco volticos, un colchón, un mueble, bueno en fin Prácticamente lo que nosotros realizamos es Que los envidiaeños tengan una opción diferente En vez de entregarle esto a los clandestinos O disponerlo en nuestras cuencas O en una esquina del municipio Porque no hay nada peor que un colchón en una esquina, ¿cierto? Y nosotros ya llevamos aproximadamente Cinco mil servicios Desde que arrancó este programa Con este programa nosotros en el 2020 Ganamos un premio Con Andesco y la superintendencia Por ser la empresa mediana más innovadora a nivel nacional Después de este proyecto nos sentamos de nuevo Y pensamos, ¿qué de nuevo hacemos? Y ahí sale la idea de Rutaseo Rutaseo es una aplicación que le permite a todos los envidiaeños Que si se notifican por medio de su teléfono celular Le va a llegar un mensaje de texto Diciéndole, el caro recolector ya salió a la ruta Favor, sacar los residuos sólidos Yo creo que ya con esto no hay disculpa Para que la comunidad envigadeña Saque los residuos en los días Y los horarios no establecidos Hemos hecho de todo Continuamos Envigado no es ajeno al tema de cultura ciudadana Nos golpea Pero diariamente lo estamos trabajando Con todo nuestro equipo Y esperamos de que este año Nos volvamos a ganar el premio con Rutaseo Así será, si Dios quiere Eso va a ser posible Pero contémosle a los envigadeños Es una Uno se mete a la web Es una app que uno baja por el celular Que ellos seguramente tengan la duda Si está disponible para Android y para iOS Pues, ¿cómo es la aplicación? La aplicación es Por medio de la página web de Enviaseo Simplemente ingresan Y ahí está el link Y nos tenemos que inscribir Se tienen que inscribir Con su número celular Y les llega el mensaje de texto ¿Poner de qué barrio es UB? Sí, no No, no No más el teléfono celular ¿Por qué? Porque con el teléfono celular Cada uno de nuestros carros tiene GPS Entonces Se localiza directamente Dónde está el teléfono Y por ende El carro recolector Es decir Que es de una manera muy sencilla No piden datos adicionales Por eso es importante De que cuando me notifique Lo haga desde mi casa Porque si lo hago en otro lugar Pues en toda la lectura Que va a hacer Toda la aplicación Es en el lugar que lo hizo En vez de la recolección De los residuos Así es Que es en la casa Bueno ¿Y qué acogida ha tenido Por parte de los envigadeños? La verdad Creo que ya estamos Por como 200 250 notificaciones Es difícil Es difícil Es difícil Que la gente Se vaya metiendo En el cuento Esto no es Nosotros no utilizamos Las bases de datos Para nada Simplemente Para informar A toda la comunidad Que vamos a recoger Los residuos sólidos Dos veces por semana Como lo dicta La ley 142 Así es Gerente Bueno Entonces ¿Qué recomendaciones Precisamente Para que se vinculen Y cada vez Hagan de envigado Un municipio Más ordenado En este sentido La recomendación Número uno La que yo siempre Hago A toda la comunidad Es Pones en los zapatos Del otro Recoger residuos sólidos No es fácil No es fácil Yo creo que es bonito Cuando uno hace un acto En el camino Y dice ¿Cómo será Recoger residuos sólidos? ¿Cómo era la vida De esas personas? Estos operarios Son héroes Vivimos una pandemia Donde ellos También tenían miedo Tenían sus hogares Sus hijos Sus nietos Sus familias Y sin embargo Enviaseo Siempre cumplió Con la recolección No hubo problemas De aseo en envigado Pero Una forma De respetarlos A ellos Una forma De valorar El trabajo En envaseo Es que Por favor Por favor Saquen Los residuos sólidos Tres horas Antes De La hora Y el día establecido No el día antes No dos días antes Nada El día El día que es Tres horas La ley es clara Con ese tema Una forma De respetar El trabajo Valioso Que hacen nuestros operarios Es ese Si todos los envigadeños Nos apoyan Créame que Envigado Continuará Y será El municipio Más limpio De Colombia Así es Herente Bueno Y para irse Cerrando este bloque ¿Qué acciones Toman precisamente Ustedes O desde la administración O desde lo legal Para las personas Que incumplan Con estas medidas Y que no aporten A que Envigado Cada vez sea Un territorio Más Más limpio Y más ordenado Una Una de las formas Que nosotros Estamos Es interactuando Permanentemente Con la comunidad Con el programa De Juntos Sumamos Este programa Son estos muchachos Que van Tocan la puerta De cada uno A los envigadeños Y les vuelve Y les explica El día de recolección Cómo debe hacer La separación Si la quieren hacer Bueno En fin Es una sensibilización Puerta a puerta Ya viene algo Que es un tema De sanciones A estas personas Que no lo hacen bien Pero Enviaseo No puede sancionar Nosotros no tenemos Competencia Para esto Esto lo hace Directamente La Secretaría De Medio Ambiente La cual ya ha venido Adelantando Varios procesos Varios procesos Sancionatorios Con envigadeños Que no han sacado Ni han respetado Los días De la recolección De los residuos Es decir Gerente Que no hay excusa Porque hay sensibilizaciones Y hay maneras De aprender A que yo no sé Reciclar Tal y tal cosa Enviaseo Está ahí Para hacer Esa guianza Yo soy de los que pienso Pues de que Uno de las primeras cosas Por decir No es disculpa Es que yo soy nuevo En Envigado Yo soy nuevo En el barrio Pues uno Lo primero que hace Es ir a la tienda Y dice Me da el favor Y me da una bolsa De leche Y un paquete de arepas ¿Qué días Que pasa el carro De basura De una vez? Es un tema De cultura ciudadana De estar informado Todos lo sabemos Si lo hacemos Entre todos Es mucho más fácil Bueno Así es Vamos a unos cortes comerciales Y los dejamos Con más De esta nueva Aplicación De Enviaseo Enviaseo Cuenta con un aplicativo web Rutaaseo.co Que permite realizar El seguimiento Visualización Y notificación De las rutas de recolección Brindando la ubicación En tiempo real De los vehículos Recolectores Para que los usuarios Saquen los residuos Sólidos a tiempo Por medio de una notificación A través de mensaje De texto Los ciudadanos Podrán informarse Del inicio De la ruta de recolección Para preparar Los residuos En bolsas bien selladas Y sacarlos En el momento indicado Queremos invitar A toda la comunidad Envigadeña A utilizar La página web De ruta Aseo Esta aplicación Va a permitir Que todos los ciudadanos Que estén notificados Les llegue un mensaje De texto Donde se les va A anunciar El momento de llegada De los caros Recolectores De residuos Sólidos Ya no va a haber Disculpa De sacar los residuos En los días Y en los horarios No establecidos Porque Enviaseo Es compromiso ambiental Con este aplicativo Enviaseo SP Facilita los servicios De recolección Y espacios De información Con las frecuencias Brindando una mejor atención A todos los envigadeños Juntos sumamos Por Envigado Continuamos con nuestro programa Juntos sumamos Por Envigado Estamos aquí En Enviaseo Con el gerente Jimmy Collazos Entonces vamos a hablar Del alumbrado público Que también hace parte De Enviaseo Contémosle a la comunidad ¿Cuál es la modernización Del alumbrado público? Natalia El tema de la modernización Que venimos desarrollando Desde el año pasado Es muy muy importante Porque la meta Como indicador En el plan de desarrollo Está para el 31 de diciembre Del 2023 El objetivo Terminarlo este año Un año con anterioridad Y es importante Que la comunidad Sepa de que El trabajo Y alumbrado público Se hace articulado Con obras públicas No es un trabajo Solamente de Enviaseo Sino que lo articulamos Con obras públicas Trabajando en equipo Entre secretarías Nosotros En este momento Estamos en todo el montaje De 2.200 lámparas Que vamos a cambiar A sodio Y al terminar Esta modernización A finales de diciembre Estamos haciendo Una expansión En todas las vegas Que es una zona Que de noche Es muy caminada Por la gente Que sale a hacer ejercicio Y también Todo el tema De la canalización Desde el rompo Y del salado Hasta la salle Que también es muy frecuentado Por toda la comunidad Que hace ejercicio Entonces Terminamos la modernización En todos los barrios Y ahí comenzamos A hacer las expansiones Que consideremos Que son pertinentes Por el tema De seguridad El otro año El desafío Va a ser más grande Es colocar luminarias Instalar luminarias En lugares oscuros Entonces El próximo año Va a ser 100% Expansión Por todo el municipio De Envigado Gerente Y eso tiene en cuenta Por supuesto La zona rural Indudablemente La zona rural A este A terminar este año Vamos a instalar Aproximadamente 550 luminarias En todas Y terminamos también Con toda la zona rural Perico Pantanillo Pantanillo Palmas Todo va a estar 100% Tanto zona rural Como zona urbana Gerente ¿Qué ventajas Trae en materia De sostenibilidad Esta nueva Luminaria Para el municipio De Envigado Esta tecnología Trae varias ventajas La primera Indudablemente Es mucho más amigable Con el medio ambiente Es una luminaria Que cuida más Todo el tema Arbóreo También el tema De los animales De toda esta zona Sobre todo En la zona rural Que tenemos tantos Entonces El tema ambiental Es importantísimo Y ahí marca Una diferencia Grandísima Y también Es importante decirlo ¿Por qué no? Ser el primer municipio Del área metropolitano 100% en LED Vamos a hacer Y así está La La meta Hay otro tema Que es bajar costos De Consumo de energía Aproximadamente Estamos hablando Que con una lámpara LED Consume el 40% Menos que una lámpara De sodio Entonces Esto va a tener que Revejado más adelante En la factura De todo Lo que pagamos Los envigaños En alumbrado público Otro tema Que es demasiado Positivo Es que Da más luz Donde Tenemos luz Se bajan Los indicadores De robo Y de hurto Entonces Es más seguro El municipio Entonces A eso es que Le estamos apostando En este momento Definitivamente Gerente Muchas bondades Entonces La administración Juntos Somamos por Envigado Apuesta por la seguridad Apuesta por un municipio Más iluminado Y es por eso Que también Está trabajando Actualmente Desde que ya Se empiece a sentir La magia De la navidad ¿Cómo es Ese proceso? Cuéntenos usted Chismose Dinos usted ¿Cómo se está trabajando Desde Enviaseo Para todo este tema De la navidad? Susana Nosotros venimos Trabajando esto Desde el 27 de enero Creo Salimos de una navidad Y ya estábamos Trabajando en la navidad Les paso el dato Ya estamos trabajando En la navidad El próximo año Ya estamos evaluando El proyecto Estamos mirando piezas Para el próximo año Esto tiene que ir Muy bien planeado Para poderle cumplir A la comunidad Nosotros desde enero Estamos trabajando El tema de Alumbrado navideño Aproximadamente Son 27 mujeres Cazas de familia 14 hombres Donde ya es una familia Ellos vienen trabajando Hace mucho tiempo Tienen Todo el conocimiento Artesanal De este tema Aproximadamente 70 mil metros De manguera Que vamos a instalar 320 figuras De pasacalle Más de 200 figuras De piso Bueno en fin Esto va a ser Una cantidad Una cantidad De iluminación Que va a hacer Que Envigado Brille Brille mucho La meta 11 de noviembre La meta Es el 11 de noviembre Y no es por Yo siempre sostengo Lo mismo Como lo ha hablado Con el alcalde No es por ser primeros No No se trata De eso Es un tema De conciencia Ciudadana Un tema Un tema De conciencia Empresarial Es apoyar Al turismo Al turismo Apoyar A todos Los empresarios Envigadeños A todas Estas madres Cabezas De familia Que comienzan A vender Todas las fritangas Ya el alcalde Ahorita Tuiteó Una familia Una semana Todo va a ser Por rifas Entonces Eso hace Que le saquemos El mayor provecho A toda la iluminación Navideña Así es Y que se dinamice La economía Del territorio Pero El año pasado Hablamos del viaje Al centro De la navidad Este año ¿Cuál es la temática De la navidad En la ciudad Señorial? La temática Va a ser La navidad En el barrio ¿Recuerdan Cómo eran las navidades En los barrios? Natillita Caboñuelo Carnita Así es Vamos a volver A volver a recordar eso Van a ver Unas figuras de piso Con las casas viejitas Van a ver La paila con buñuelos Volver a eso Qué delicia Pues nosotros Que tuvimos la oportunidad De disfrutarlo tanto Pues yo más que ustedes pues Un poquitico Un poquitico Gerente Y bueno Contémosle A todos los televidentes ¿Cuál es el avance De obra Hasta ahora? Nosotros en este momento Ya estamos en todo el montaje Ayer arrancamos Ya lo que es todo el montaje Estamos terminando Toda la construcción Sigue las partes Más difíciles Que es el montaje De toda la navidad Ya estamos instalando Figuras aéreas Y vamos por cada uno Y también es bueno Recordar Ocho barrios Ocho barrios Vamos a iluminar De manera descentralizada Vamos a tener Esos alumbrados En qué barrios Van a ser Y fue gracias A qué Pues participaron De un concurso O cómo Realizamos un concurso Que se llama Mi barrio más limpio Cómo articular La iluminación Con el aseo Y logramos Entonces Teníamos planeado Que fueran Cinco barrios No ocho Y entonces Nos quedaron Con punta Desiguales Entonces Es muy difícil Ahí Sacar tres Cuál fue la decisión Del alcalde Y de todo el equipo Para los ocho Nos reunimos Con cada junta De acción comunal Cada una De las juntas De acción comunal Evaluamos Qué le podíamos Y qué podíamos colocar Instalar Y así es Que con cada una Tenemos un acta Firmado Y vamos a llegar A los naranjos A Perico A Chingui Bueno en fin A ocho barrios Y lo normal Como siempre En todo Envigado El parque El bulevar De Alcalá El parque De Borarango El parque El dorado Qué más se me escapa La calle De la buena mesa Por allá en Indiana Tendremos de nuevo El árbol En la parte Del dorado Donde está Todo este sector Gastronómico Bueno en fin ¿Hasta cuándo Gerente? Dios mediante Hasta el 11 de enero Dos meses Dos meses Nada más y nada menos Para que vengan Y disfruten Bueno para ir cerrando Gerente Una invitación A que no se pierdan Porque ya 11 de noviembre Ya la próxima semana Prácticamente No me asuste Para que vengan Y por supuesto No se pierdan De dos meses De programación De turismo De comercio De cosas deliciosas Que vamos a tener Seguramente En nuestro territorio Pues aprovechar A todos los que Nos están viendo De que a partir del 11 El 11 vamos a tener Una inauguración Un concierto Más adelante El alcalde Dirá cuáles son Los artistas Pero sé que lo vamos A disfrutar mucho Música de diciembre Lo que nos gusta A los países Y a los envigadeños Y es de que tengamos Una navidad en paz Disfrutemos Disfrutemos la calma Pero con una Con una forma diferente Nada de violencia Hay formas de distraernos Sin necesidad De tener actos Dañinos con otros Y otro favor grande Aprecien mucho Y quieran mucho A los compañeros A los operarios Que es una labor Muy bonita Los van a ver En el parque Trabajando Para que los parques Estén limpios Entonces invito A toda la comunidad Tanto envigadeña Extranjera A que nos visite Estoy seguro Que lo van a disfrutar 100% Así es Gerente Y es que para ir cerrando También tenemos Una buena noticia Y es que recibimos Un nuevo vehículo Compactador ¿Cómo es esto? Hace ya 8 o 15 días Tuvimos la oportunidad En Viaseo Con recursos propios De comprar un carro Recolector De 17 yardas Un carro Que va a venir A apoyar fuertemente El tema De la recolección De los residuos Pero una primicia El carro Que yo me sueño Y que se sueña En Viaseo Llega a final de octubre Un carro De 32 yardas Aproximadamente Puede recoger Entre 25 Y 28 toneladas El carro Recolector Más grande De Antioquia Y vuelvo y reitero Esto no es porque Sea Envigado Ay no es que quieren Tener carro más grande No Es un tema De que hay rutas En Envigado Que ya con un carro No basta Necesitamos dos carros Entonces necesitamos Ya carros grandes Para bajar costos Entonces nos dimos La pela Compramos ese carro Recolector Y ahora a finales De octubre Lo vamos a tener Acá en Enviaseo Y los espero Maravillosas noticias Maravillosas noticias Y así es que Definitivamente Envigado Cada vez Suma por la limpieza Suma por un municipio Más iluminado Y más seguro Gerente Un placer Que nos haya acompañado Esperamos tenerlo Por acá De nuevo Muy pronto Las veces que me inviten Muchas gracias Susana Muchas gracias Natalia Con mucho gusto Acá nos vamos despidiendo Recordándole A los televidentes Que nos sigan En redes sociales Para que conozcan Próximamente El nuevo carro Recolector Y muchas cosas más Les recuerdo Que en Twitter Estamos como Alcaldía Env Hasta la B pequeña En Facebook E Instagram Alcaldía De Envigado Y nuestra página Web www.envigado.gov.co Susi Se nos acabó el tiempo Así es Natia A ustedes Gracias por sintonizarnos Hasta una próxima emisión La actualización tecnológica Hace parte de los objetivos De Enviaseo Lo que implica Que cada año Se destine un rubro Significativo Para la aplicación De nuevas tendencias Que contribuyan Al mejoramiento De la calidad De los servicios En aspectos Como agilidad Puntualidad Y capacidad Para el almacenamiento Y transporte De los residuos Este mes Enviaseo SP Pone en funcionamiento Un nuevo vehículo Compactador De 16 yardas cúbicas Y de la más alta Tecnología Y que cumple Con la norma De contaminación mínima Enviaseo SP Adquiere un nuevo vehículo Recolector de residuos sólidos Un carro De 17 yardas Que nos permite Recolectar Aproximadamente 9 toneladas De residuos sólidos En toda la ciudad Envigadeña Esto hace Que mejoren Nuestro servicio Y tengamos carros Que cumplan Con toda la parte Ambiental Y la norma 5E Con esta inversión Se busca garantizar La satisfacción De los envigadeños Con parámetros De eficacia Eficiencia Efectividad Y mejoramiento Continuo En un marco De responsabilidad Social y ambiental Juntos sumamos Por Envigado Se llena mi corazón De orgullo Por mi envigado Por mi envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos